Hola, buenos días para todos y todas y ya hoy es primero de junio, que alegría, que felicidad que vamos en la mitad del año y todos los procesos que ha representado este año. Romper ciclos, empezar de cero, o sea, nuevos comienzos, ponernos al día, conectar la coherencia, han sido un proceso supremamente maravilloso. Desde enero que iniciamos con el proceso de liberación kármica, ¿cierto? El mes de mayo fue todo un reto también porque implicaba todo un proceso de liberación de todo aquello que estaba estancado en nosotros y que nos impedía conectar con los procesos de abundancia. Este mes de junio es un mes bien especial porque sigue siendo un poco retador, nos invita a la coherencia, a la acción, a concretar, nos invita a reconocer nuestro estado emocional y sacar lo mejor de nosotros para utilizarlo a nuestro favor. Entonces, les recomiendo que para el mes de junio, pues, iniciemos todo un proceso de renovación. Limpiar el closet, cambiar de lugar las cosas de la casa, cambiar de lugar la cama, si estamos listos para cambiar de trabajo y lo sentimos así, entonces es el momento para hacerlo, emprender, conectarnos con lo que para nosotros es extraño, nuevo, pero que siempre hemos querido. Vamos entonces a iniciar con signo por signo para reconocer a través de las cartas de los ángeles cómo va a ser este mes para cada uno de ustedes y qué trabajar internamente. Iniciamos entonces con el signo de Aries. El signo de Aries te dice que es importante que no conectes desde los estados emocionales o mentales, desconectar ese estado de racionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante conectar desde el amor. Reconoce entonces cuáles son tus deseos más profundos, que es eso que tú deseas desde tu corazón y que no te animas a hacerlo porque el sistema dice que debe ser diferente o simplemente porque no está dentro de los estándares familiares. O sea que es un reto para trabajar toda la necesidad de aprobación. Tírate Aries al charco para que puedas avanzar y conectar esos niveles de plenitud a los que está siendo llamada. Signo de Tauro. Tauro has venido haciendo un profundo trabajo. Un trabajo demasiado, demasiado exhaustivo y este mes de junio para ti implica la recompensa. Tienes que empezar a darte regalos, a recompensarte a ti mismo, a escucharte, alimentarte mejor, a conectar esa alimentación que te permite tener energía, a dormir el número de horas suficientes y necesarias, a darte los estados de diversión que tu ser necesita para siempre poderte sostener en un nivel energético elevado. De eso depende empezar todo el tiempo de bonanza que viene para ti. Para el signo de Géminis tenemos entonces una tarea muy importante y es que llegó la hora de perdonar. Van a llegar muchas experiencias y muchos procesos, incluso personas del pasado, situaciones, recuerdos del pasado que te van a remover un sinnúmero de cositas. Eso es valioso, sobre todo porque te va a permitir liberarte, porque finalmente nosotros no perdonamos para hacerle un favor al otro, sino para estar tranquilos nosotros, ¿cierto? Y cuando nosotros perdonamos, identificamos que hemos perdonado porque estamos en gratitud con la experiencia vivida. Entonces es la tarea de que nos pongamos a observarnos en nuestro sentido de las diferentes relaciones y situaciones que hemos vivido a lo largo de la vida para poner un punto final a eso. Y soltar todo aquello que está todavía por ahí anclado, ocupando espacio que podría utilizarse para conectar la abundancia y otras cosas mejores. Seguimos con el signo de Cáncer. El signo de Cáncer nos dice, ve y busca tu felicidad, conéctate con la magia. Es el momento de que conectes tu fuerza interna y desde ese poder y fuerza interna conectar tu maga y tu mago interior para manifestar todos aquellos deseos, sueños y anhelos. Es muy importante que reconozcas que cualquier proceso de creación que vas a llevar en ti mismo requiere seguridad y certeza. Así que haz una lista de tus deseos, reconoce si tienes la certeza en que eso es una realidad o va a ser una realidad. Y si no tienes esa certeza empiezan a trabajar los miedos y los bloqueos que te están llevando a dudar. Para que de esa manera puedas generar una creación consciente coherente y abundante. Seguimos entonces con el signo de Leo. Leo es el momento idóneo, el momento perfecto para nuevos comienzos. Es el momento perfecto, por ejemplo, para emprender una empresa, emprender una nueva disciplina, aprender a tocar un instrumento, conectarte con todo aquello que te permite expandir el ser. Para eso es importante que te concentres en tu interior más allá que en el exterior. A veces te pierdes en el día a día, en el cumplir las responsabilidades, en el cumplirle a los demás, en llevar a cabo y cumplir todas las tareas que son de un automático, por decirlo así, y se te olviden tus sueños y tus deseos. Es el momento de cumplir tus sueños, de abrirte a esos sueños. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo es el momento de soltar. Es el momento de entender que ya has hecho absolutamente todo lo que está en tus manos, lo humanamente posible. Y ahora tienes que darle tiempo al universo, espacio al universo para que actúe. Si tú no dejas actuar al universo, no vas a dejar entrar los regalos. Entrégate a la divinidad. Medita, agradece por los favores recibidos, así no los hayas recibido en este momento. Pero sí es importante que tú decretes que son una realidad para que eso pueda gestarse de una manera más armónica y fluida. Signo de Libra. Libra está en un proceso muy bello de conectar con el agua, de conectar con la madre, de sanar sus ancestros, madre, abuela, bisabuela, materna y paterna, ¿cierto? Es muy importante entonces que te conectes con esa energía del agua. Puedes aprovechar y tomar cuatro vasos de agua diarios en la mañana. En ayunas, te tomas esa agua para conectar la fluidez y la confianza. Cuando conectas la fluidez y la confianza, se eleva la energía. Renuncias a la resistencia. Y cuando uno renuncia a la resistencia, pues lo que ocurre es que todo lo demás se ofrenda desde la gracia, el alivio y el amor. Confía, fluye, reconoce tu valor y reconoce que has hecho un buen trabajo. Entonces, sin confianza, espera los resultados de esos frutos que están por venir. Escorpión. Escorpión. Vamos a ver, escorpión, ¿qué nos dice para ti? Bueno, escorpión tiene una tarea muy bonita. Es un sueño de muchos seres y tienes esa tarea, estás en tu momento y es independízate en tu trabajo. Es el tiempo ya de que hagas por ti lo que tú deseas para conectar niveles elevados de plenitud, bienestar y gratitud a nivel económico y financiero. Estás listo, ya tienes el músculo y la sabiduría para llevar a cabo todos esos procesos desde la tranquilidad y desde el empoderarte. Obviamente van a llegar miedos, van a llegar inseguridades, porque la mente prefiere lo conocido que lo que está próximo a conocerse. Sin embargo, enfrenta esos miedos, obsérvalos, abrázalos y date cuenta que simplemente es una limitante de la mente que te lleva a creer que no puedes lograrlo por ti mismo. Sagitario. Sagitario. Es muy importante, Sagitario, este mes para ti trabajar las relaciones. Qué bonito trabajar esas relaciones porque para ti va a representar un gran movimiento a nivel emocional. Primero la relación contigo mismo. Te invito a que mires cómo te reconoces a ti mismo. Si te ves a un espejo y te ves hermosa, hermoso, maravilloso, maravillosa o si te ves con miles de defectos. Si cuando le estás contando a las personas sobre tus características, cualidades, sobre lo que eres tú, hablas mal de ti o por el contrario reconoces cosas maravillosas en ti. Observa en la manera cómo te tratas, cómo te alimentas, la primera relación que tienes que tener en armonía es la relación contigo mismo. De ahí entonces se van a desprendernos nuevas relaciones muy armoniosas, muy amorosas para ti y los demás. Eso es muy importante que lo tengas presente porque cuando tú sanas tu relación contigo mismo llegan maravillosos seres a tu alrededor para compartir, para crear y que permanecen en el tiempo. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, tenés una tarea demasiado fundamental para este proceso planetario que estamos haciendo y es que necesitas aprender a ser sincero contigo mismo y con los demás. No es que estés diciendo mentiras porque tú me puedes decir, no, pero es que yo no digo mentiras, pero ser sincero contigo mismo es más profundo, va más allá de una verdad, por decirlo así. Ser sincero contigo mismo es de verdad darse cuenta que es lo que uno desea para sí mismo y hacer por uno que eso se haga una realidad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un empleo y no estás feliz en ese empleo y continúas laburando en ese empleo, no estás siendo sincero contigo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te estás violentando, ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes una relación de pareja y en esa relación de pareja hay cosas que no van bien pero tú no te animas a expresarlo, entonces no estás siendo sincero contigo mismo y al mismo tiempo entonces no estás siendo sincero con los demás. Si tú tienes una relación de amistad donde sientes que hay un desequilibrio pero prefieres callar para evitar generar conflictos y entonces no estás siendo sincero contigo mismo y cuando tú no logras ser sincero contigo mismo entonces la energía va a empezar a descender para ti y cuando la energía desciende lo que ocurre es que todo lo demás se truca. Así que te invito a que a conciencia reconozcas que estás callando, que tu ser está hablando a gritos inclusive reconoce tus dolencias a nivel del cuerpo físico que es el que va hablando en la medida en que vamos en desequilibrio. Así que mucha introspección y mucho trabajo de expresar, darte el permiso de hablar y modificar todo aquello que sea necesario para que te sientas en plenitud total. Sigue el signo de acuario. Acuario tiene una tarea muy bonita y es que es el tiempo de iniciar procesos creativos. Los procesos o proyectos creativos implican conectar la sabiduría del chakra garganta, del chakra mental y del chakra sexual. Cuando conectamos esos proyectos creativos quiere decir que estamos listos para trabajar y vibrar desde la misión. Es decir que tu función que es lo que haces para ganarte el sustento de la vida y la misión que es lo que haces en servicio a la humanidad se convierten en una sola. Y es cuando empiezas a cumplir tus sueños y empiezas a llevar a cabo todas las cositas con base en un disfrute. Es decir, para ti trabajar será tu hobby. Entonces es el tiempo de iniciar ese proyecto creativo donde puedes disfrutar, fluir y conectar ese niño interior. Finalmente entonces seguimos con el signo de Pisces. Y Pisces, vamos a cerrar con una pregunta muy hermosa. Pisces, los angelitos te preguntan qué es lo que realmente tú deseas. Es el momento de que tú te sientes, te pongas la mano en el corazón y te preguntes qué es lo que tú realmente deseas para tu vida. Hay mucha monotonía, hay aburrición, hay tristeza, hay dolor y hay rabia. ¿Cierto? Pero esas emociones se las hayas ido atribuyendo a las personas que hay a tu alrededor. Sin embargo, lo que debes entender es que necesitas asumirte en ti, apropiarte de ti, conectarte contigo. Cuando tú logras hacer eso, entiendes que tu realidad solamente depende de ti. Entonces pregúntate qué es lo que tú realmente deseas en tu vida. Y hazlo sin miedo a, sin restricciones, sin peros, tienes el poder de lograr. Es el tiempo en el que debes generar esa coherencia para poder avanzar y conectar otros niveles de abundancia y prosperidad. Muchas gracias a todos por seguirnos día a día, por acompañarnos en nuestro canal. Por favor, continuemos compartiendo el canal, invitemos a que más personas se suscriban. Recordemos que todos los recursos que llegan a través de YouTube, lo que hacen es financiar las terapias de las personas. Puedes hacer consulta o generar becas para aquellos seres que no están en capacidad de pagar una consulta o un curso. Entonces, recordemos que hagamos muchas visualizaciones para que podamos darles precios en promoción o bajar el costo de las terapias para todos y que podamos becar a otras personas. Un abrazo muy grande, Dios los bendiga. Gracias por ser parte de nuestro canal y gracias por toda la abundancia que generan en nuestra existencia. Chao. Chao.